Yo sí quiero recordar nuevamente cómo quedaron repartidos los equipos, porque acuérdense que esos cambios los vimos hace poco. Así que por favor, jefe, muéstreme la placa, aquí la tenemos. ¿Cuál es el equipo cielo, Carla? Bueno, está Mafe, Nathalie, Karen, Sandra, Sebastián, Omar, Culotauro, Marta y Julián, nuestro líder. Y por su parte, la habitación Infierno, equipo Infierno, está conformada por La Segura, Ornella, José Miel, Diana, Melfi Isa, Pantera, Juanda y Alfredo. Están muy bien esos equipos, ¿no? Están bien, pero no están los equipos que son... ¡Equilibrados! Separaron los parejitos, eso quería el jefe, ¿ah? Eso está bien, eso está bien. Pero bueno, ya que hablamos de los equipos, Isabela Santiago está nominada, no va a poder votar hoy, pero también tenemos, Cristina, tres sancionadas por moverse en los congelados. Ellas tampoco podrán votar. La Segura, Sandra y Marta. A ver si aprenden a no moverse cuando ingresa alguien a esa casa. Pues, Carla, esos tres votos sí que me van a hacer falta a los equipos originales, porque para nadie es un secreto que entre ellos se guardan fidelidad a los equipos originales, el equipo del cielo y el equipo del infierno. Así que, esta noche, en la nominación de frente, aquí todo el mundo va a votar por todo el mundo. Pues, ya veremos qué pasa con esos equipos, porque hoy la nominación va a estar que arde, porque con el paso de las horas, la atención aumenta en esta casa cada vez más. Este es el equipo infierno en este momento. Ya están los dos equipos. Ya están infiltrados. Ellos son unos híbridos. Yo no sé si el equipo está unido para la nominación, pero yo sí sé que no va a votar por alguien de este equipo. Yo igual. Yo igual. Yo estoy castigada, papi, entonces no puedo votar. Pues, yo tampoco nos quiero clavar un puñal a nosotros. Yo la verdad no sé por quién voy a votar. No sé si es. No, sorprende, sorprende. Sorprende. Ya se nos ponemos tu voz, tranquilo. Sí, yo no sé. ¿Para quién, Miguel? ¿A quién crees? Pondemel. Yo creo que podrías votar por mí hoy. O por mí. O por mí. Estamos unidos aquí como Team Infierno, pero igual los corazones están en el principio. Así que ya saben, estamos altivos. Por más que queramos ser estrategias de incompetencia, el corazón pesa más, y eso se va a notar nominación tras nominación. Aquí hay que ir jugando en el día a día y ir acostumbrándonos obviamente a todo lo que venga, a todo lo que venga y de todo lo que vaya a pasar. Y hoy vamos a ver quién nos sorprende con sus votos y cómo va a estar la vuelta hoy, que va a estar bien chévere. El equipo amanece bien. Yo ya tengo mi primer raye. ¿Ya tienes tu primer raye? Sí, que si por culpa de Nathalie no puedo desayunar, sí me rayo. ¿Dijo primer? Del día a gusto. ¿Cómo así eso que tiene que no entender? Pues que supuestamente porque se levantó tarde no tenemos tiempo de desayunar ahorita. Muchachos, aunque nos odiemos entre algunos, vamos a ganar. Aunque seamos disfuncionales, vamos a funcionar. Nos queremos como equipo y vamos a funcionar bien unos con otros. ¿Sí? Nos queremos como equipo. ¡Nos queremos como equipo! ¡Nos queremos como equipo! ¡A ganar, a ganar! ¡A ganar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Y yo quiero aclarar que aquí el que no ha desayunado es porque no ha querido, porque el que se levanta y hace su desayuno y se lo come puede... ¿Dónde está el líder para que solucione ese problema? ¡El líder! ¡El líder está aquí! ¡El líder está aquí! ¡El hipocreciero! Como ya saben, hoy es día de nominación en la Casa de los Famosos Colombia. Las estrategias, los estragos, las reacciones, todo lo podrás ver en el 24-7 con el acceso que tienes a VIX Premium. Suscríbete ya. Curiosamente, la aguantada de hambre en conjunto nos unió un poquito. Al día de hoy, eso que se estaba viviendo hace un par de semanas, hoy no está. Yo sigo sintiendo con Karen alguna prevención. Me hace reír, me hace reír, y eso es algo nuevo, chévere, o sea, acepto como su humor. Entre Marta y yo, como que cada vez hay más acercamiento. No es que seamos las mejores amigas, pero tampoco somos enemigas. Yo le puse una distancia de dos metros que me parecía muy apropiada, y ella, pues a ella le dio risa. En realidad no tengo ni idea cómo se está viendo la tregua afuera. No me gusta estar peleando todo el tiempo tampoco, yo no soy esa clase de persona. Yo siento como una calma, densa calma. Hay algo ahí que se está cocinando, y en algún momento algo explota. Yo nunca he meditado, la verdad, nunca había hecho yoga tampoco, entonces tampoco estoy negada a la posibilidad. A mí me gusta aprender. Sigo dispuesta a hacer la meditación con Marta. Yo soy una persona súper curiosa, a mí me encanta aprender de todo. Yo a Marta la he visto que le dan los takiti, y yo la veo que... ¿Qué? ¿Qué? Yo no puedo estar haciendo movimientos extraños sin saber el verdadero significado. Ya que estamos en tregua, vamos a hacer la meditación. Quien quita que poco a poco eso también la haga ver otras cosas, que es de lo que se trata. Uno, dos, tres. Vas a contar aire en cuatro, y después vas a exhalar todo por la nariz, como me has visto hacer. Inhala. Aquí. Suéltalo. ¡Ay, Dios mío! ¿En qué momento este reality yo empecé a hacer ejercicios de respiración con Marta Perto? Esos ejercicios de respiración yo creo que le están sirviendo mucho a Karen, pero hablemos de la noche de hoy, noche de congelados, y la sorpresa va a ser para Melfi. Va a ingresar su mamá, ¿será que le va a decir algo a Natalie? ¿Qué le irá a decir a Miguel? Yo quiero leerlos, ya saben nuestro hashtag, la casa de los famosos colos, quiero leer absolutamente a todos. Y ya que estamos hablando de la pareja del momento, de Natalie y Melfi, Natalie le pidió un poquito de espacio a Miguel, que la dejara hacer, pero a veces se contradicen un poco. Te digo algo, me encanta estar contigo, me encanta en tus besos, me encanta todo, pero ¿sabes qué? Siento que es que no es chévere estar ahí todos empalagones. Yo también pienso lo mismo, en verdad, ahora que lo dices, sí. Pero que quiero hacerlo obvio, me encanta estar contigo, me encanta, me encanta. yo creo que hay, 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 no sé. Sí, yo pienso igual. Obvio, pues no te estoy diciendo que me gustas y me atraes y quiero, o sea, es algo como que quiero, no es que esté, no es que tú esté diciendo que no quiero que me... ya, aléjate de misa, te lo hagas. Vamos a estar, a solas. ¿De qué hablas? No sé, mira, ¿no vas a comer? A ver, a ver, a ver, a ver, a mí no me lleven a cocinar. Sí, total. Hasta creo que nos acurrucamos un rato. No te estoy entendiendo. Nada más tarde nos acurrucamos. ¿Esto no es acurrucar? Hay distintas acurrucas. Hay descanso, hay mañanero, hay antes de dormir, hay acurruca en la terraza. Entonces tú quieres uno ahora y uno... Ajá, más tarde. Vamos a mi cama, que estamos solos. ¿Qué? Que en el cuarto si no hay nadie. Vamos.